No andarás pensando ya en casarte, me dijo mi prima Lalupe cuando le presenté a mi novio Martín. Claro que no, le dije. Ahorita Martín y yo estamos poniendo mucho empeño a la escuela. Lo que sí tenemos bien platicado es que vamos a seguir estudiando, en la vida todo a su tiempo. Por eso de boda le dije, todavía ni hablamos. Planifica, es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población.